Muy buenas gente, aquí está un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa, por fin lo traigo Sé que muchos me decíais, traelo, traelo, traelo Sé que pasa mucho entre capítulo y capítulo Pero ya sabéis que dispongo de muy poquito tiempo por los trabajos que tengo Entonces intento jugar cada día lo que más me apetece Si un día me apetece Star Wars, otro día, no sé, me da igual, Far Cry y otro día Minecraft Entonces, por eso traigo tan de vez en cuando No soy un canal que lleve toda rajatabla Entonces, lo que vamos a hacer es disfrutar de este capítulo Que también va a ser cortito porque es que no tengo tiempo, es una mierda Pero bueno, espero que cuando tenga un poco más tiempo hagamos un directo decente de este juego Y además está cerca, no sé qué capítulo es, pero está cerca ya del 100 Con lo que bueno, vamos a seguir un poquito Ya estoy oxidado porque llevo muchísimo tiempo sin subir este... Bueno, vamos a bajar primero el sonido Porque formateé el ordenador, ya sabéis A ver, ahí Vale, formateé el ordenador, entonces funciona perfectamente Con lo que... muy bien Vale, vamos a empezar Es que no me acuerdo ni dónde lo dejé, vale Entonces vamos a ir... ahí tenemos los pollos Vale, lo de arriba ya hicimos Ah, es verdad, esto tenemos que borrar Esto no me convence Esto por ahora lo vamos a quitar porque no me convence en peor nada Vale, esto de arriba Ya os dije, a veces monto y desmonto, vale Esto sí que cuando lo monté, vi el capítulo y dije Uff, no me convence pero para nada Vale, entonces lo que vamos a hacer es No sé, vamos a conectar esto con algo No sé con qué Esto también no me convence pero nada Pero nada, o sea... Lo hice así con buenas intenciones pero no No, no, no me convence Vale, vamos a quitar esto Uuuh, uuuh, uuuh ¿Por qué? Ahí Vale Y... y esto, vale Eh... tenemos que ver qué vamos a hacer aquí Qué vamos a hacer en la entrada Porque esto es importante... Uuuh, 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 uuuh Vale Vale, adiós arañitas Esto es fallo de texturas, vale Cuando cambié de versión la cagué, vale Estas cositas del agua Pero bueno, qué se le va a hacer Bueno, eh... No sé qué hacer ahora mismo Vamos a hacer algo con esta plataforma Y con esa entrada La entrada hay que... hay que cubrirla de algo No sé qué... qué haríais vosotros con la entrada Igual la cubro de cristal por detrás Sí, vamos a coger cristal, vamos a cubrir Donde está la cascada, vamos a cubrir lo de cristal Vale Y vamos a hacer alguna entrada guay Por aquí Vamos a ver lo que... Mm-hmm... vale Así No... no cerraré ahora todo, vale Porque tengo poquito tiempo y quiero hacer algunas cosillas Aunque sea estructuras, vale Dejaremos así Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Vale, eso es Y ahora para arriba, eso es, ya sabéis que Bueno, esto siempre lo digo, pero bueno Si podéis dejar un like favoritos para que vea que os sigue Gustando esta serie, ya dije Bueno, esto ya lo he dicho mil veces Pero bueno, por si sois nuevos o lo que sea Que la casa la subiré cuando llegue El capítulo número 100, vale Haré un especial para Enseñando la casa y dejando el link para descargar Y luego veremos Si hacemos otra temporada Ya se verá, no sé Ya se verá, no voy a decir nada porque Igual luego no hay y yo que sé Vale, vamos a hacer así, vamos a quitar esto Por pura manía, vale Esto lo de dentro estaría lleno de cristal, vale Aquí entonces Esto queda abierto Vale, esto queda abierto Ok, mira, vamos a hacer una cosa Esto también vamos a hacer de cristal, vale Vale, es que La cosa es limitar la entrada Para los enemigos, o sea, vamos a limitar la entrada Eso es lo que quiero Entonces, vamos a hacer todo esto de cristal Así Ahora os digo la idea que he tenido A ver si os mola o no os mola A ver, esto hacemos así Ahí, vale Ahí, ok Entonces, vamos a subir esto por aquí Muy bien Uy, falta aquí un esto Ahí, vale Y Por último Vamos a llevar esto Hasta aquí Eso Joder Me está dando lagazos Eso es que empieza a llover ¿O cómo? No Qué raro, tío Pensaba que empezaría a llover Vale Aquí falta también uno de estos ¡Oh! Ah, vale, vale Bien Vamos a poner esto aquí Y vamos a cerrar esto aquí Vale, esto ya cerraremos otro día Vale, que todavía faltan unos cuantos capítulos Y se puede cerrar tranquilamente Si vemos que la idea nos gusta Pues lo cerramos La idea es cerrar esto con cristal, vale Para que quede todavía transparente Pero solo se pueda entrar por el centro, vale En el centro tenemos que poner algo que limite la entrada O sea, que no todo el mundo pueda pasar Y luego aquí es lo mismo O sea, voy a hacer una especie de pasillo con una alfombra aquí, vale Con una alfombra roja o lo que sea Y esta será la entrada principal No se podrá pasar por las cascadas Pero sí por el costado y por aquí, vale Entonces esa es un poquito la idea que tengo Vamos a coger escaleras Vamos a coger escaleras Escaleras Cogemos escaleras normales No, esta no es una escalera normal Escaleras normales Vale, y aquí vamos a poner ahora Joder Alfombras Eso, si vamos a coger alfombras Vamos a coger varios colores Voy a coger alfombra una roja Voy a coger también verde Voy a coger verde oscuro Marrón no Naranja puede Y azul Venga Vale Y azul claro, venga, vamos a probar Quiero probar un poquito los colores de alfombra Espera, primero vamos a poner las escaleras Eso es, vale Vamos a poner las escaleras Eso es Y vamos a poner las escaleras Eso es, perfecto Entonces aquí vendría Vamos a probar esto Vale, queda perfecto, vale Vale, aquí sería algo así Como una Buah, es que la alfombra roja es como Como, no sé Está guay, tío Vale, vamos a poner esto A ver que tal queda Vamos a poner esto Vale, vamos a poner este Vamos a poner este Y vamos a poner este No sé Vosotros decidme a ver Que alfombra preferís No sé El verde queda muy en sintonía Con lo que es la hierba Vale, queda muy en sintonía Además la combinación de los dos verdes E clarito y el oscuro O sea, no me falla demasiado O sea, me gusta bastante la combinación Pero es que el rojo le da como glamour O sea, es que la alfombra roja de toda vida Le da como glamour Espero que se esté grabando bien Vale Supongo que sí No hay problema Pero bueno La cosa es Estas no me convencen tanto Son más sositas Tanto la azul como la naranja Son más sositas Pero sí que los verdes y el rojo ahí No sé, mira Vamos a hacer una cosa Voy a dejar aquí las alfombras Vosotros me ponéis por los comentarios Me comentéis los cristales Si os parece bien Si no os parece bien Y también después Lo de las alfombras ¿Vale? Yo me quedaría con el rojo Me mola más como entrada ¿No? Queda muy impactante el rojo ¿No? Pero bueno Eso ya Decisión de cada uno ¿Vale? Vamos a poner Time set 0 Eso es Entonces Vamos a crear algo aquí En esta parte de aquí No sé lo que Pero vamos a crear algo Vale Además Espera un momento Estaba pensando ahora Claro Aquí hay un acceso ¿No? O no Espera un momento No, no Aquí hay un acceso No, no Aquí no es No, el acceso está ahí Es verdad Está aquí el acceso Eso es Vale Y aquí está el otro acceso Sí, ¿no? De aquí Eso es Sí, de aquí veníamos Y había otro acceso aquí Eso es Esto, ¿por qué está cerrado? O sea, aquí Esto era otro Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a coger un momento Una luz de estas Eso es Y vamos a ponerlo aquí Ahí Vale Se supone Voy a cerrar un momento esto Vale Quitamos esto Vale Pensaba que aquí Ajá Ya sabía yo que había un acceso por aquí Que estaba haciendo algo Punto M Vale, vale Espera Aquí sí que había acceso, ¿eh? Ya sabía yo que había algo Pero esto, ¿a dónde iba? Buah Ya me estoy metiendo en un jardín de cojones Vale Nos lleva a una cueva Pero la cueva no lleva a ningún sitio Ostras No tengo ni idea, chaval Uf Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a dejar la entrada abierta Vamos a preparar un interruptor para la entrada Por ahora ¿Vale? Por ahora Y si vemos que le damos salida A esto Pues ya lo mejoramos ¿Vale? Le conectamos a algún sitio Y lo mejoramos Porque el acceso está guay, ¿eh? Está muy guay, tío Hay como acceso subterráneo ¿Vale? Entonces Vale Esto Podemos Vale Ahí Muy bien Entonces Lo que tenemos que hacer es poner aquí como unas Vamos a hacer una cosa Vale Aquí hay que tener cuidado porque se va a caer agua Entonces Quiero tener el máximo cuidado posible Mmm Sí, vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir esto Un momento ¿Vale? Y vamos a hacer esto Vale Eso es Eso es Y eso es Vale Eso es Se está quitando Perfecto Vale Lo que quiero es quitar esto Para que Para que podamos trabajar aquí tranquilamente La idea Se tiene que abrir y cerrar esto Entonces Joder No Incluso mejor Espera Incluso mejor Vale Vamos a coger esto Que Este Cayendo Si Eso es Que este cayendo Ponemos aquí unas Como eran Pistones Pistones Joder Es que No me acuerdo ni de los nombres Pistones Ah no Pistones Ponemos aquí Vale Ponemos No Así Y así Perfecto Y lo colocamos Espera un momentito Como lo podemos colocar Ostras Espera un momento Que están aquí arriba Como Como activo yo esto Si aquí pongo una palanca A ver Palanca A ver Vamos a poner una palanquita aquí No Vale Ahí va uno Eso es Entonces Si yo ahora pongo Vamos a poner esto Tranquilos Esto simplemente es Para comprobarlo Vale Vamos a poner así Joder Así vale Espera un momento Voy a pasar de aquí Estoy haciendo Joder Vaya Vaya chapuza que estoy haciendo A ver Sergio Concentra Vale Hacemos esto Vale Y aquí le ponemos Redstone Vale Le ponemos redstone Eso es Ponemos Conectamos aquí Conectamos aquí Eso es Vale Wow Vale Ostras Espera Me estoy metiendo En un jardín Vale Así Joder En serio Me estás contando esto Tío En serio Pues vamos a quitar este Coño Vale Lo quitamos así Vale Este lo mandamos por aquí Eso es Cogemos esto Esto es provisional Tranquilos Simplemente es para probar A ver si funciona Vale 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 Aquí tenemos que poner Un repetidor de estos Repetidor Ok Y se abre también Ok Eso es Y si desactivamos De aquí Ah cabrones Han quitado Las luces Eso es No Pero bueno Pero bueno Chaval Vale Eso es Activamos Desactivamos Eso es Vale Esa es la idea Aquí Voy a hacer una cosa Joder Es que Que no me acuerdo De nada Chaval No me acuerdo De absolutamente Casi nada Tío Voy a quitar Joder Voy a quitar Los pistones Pegajosos Vale Y así Podemos seguir Teniendo aquí Las luces Vale Vale Eso es Vale Eso es Muy bien Se va grabando ¿No? Vale Entonces Bueno Tampoco tengo Mucho más tiempo Entonces Joder Es que no tengo Mucho más tiempo Vamos a hacer una cosa Vamos a probar A ver si esto Se abre bien Vale Esto No debería dar Problemas por ahora Vale Entramos Entramos Ta Y podemos cerrar Vale 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 Pues Perfecto Pues mira Esto lo metemos En el siguiente capítulo Por debajo Vale Dejaré aquí Para ver Que tengo que meter Por debajo El redstone Luego La entrada Decidíslo de cristal A ver si está bien No os parece bien O alguna idea Que podáis poner En vez de cristal Y aparte Las alfombras Vale Y así Terminamos Lo que es La parte delantera Luego hacemos algo Con la cascada Esta que tenemos aquí Y unimos ya La parte delantera Y terminamos ya Esa parte Vale Y así En el siguiente capítulo Ya terminamos Y dejamos esa parte Ya aparte Esa parte Aparte Pues nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ya sé que ha sido Un poquito más corto De lo normal Os juro que Cuando tenga Un poquito más libre Y haya mucha gente Espero que haya muchos votos Para que hagamos Un directazo De este juego Trabajando bastante En la casa Y poquito más No tengo nada más Que decir Muchas gracias a todos Por ver este vídeo Lo siento Por no traer Tan a menudo Minecraft Y poco más Nos vemos en la siguiente Adiós